En Norfolk, South, Norfolk, Virginia, cruzando el downtown, vamos a cruzar el puente que cruza por abajo de la bahía de Chisepi. La primera vez cruzo por aquí. Bueno, me gusta ver que hay otro camión cruzando, porque a veces uno no sabe. Pero hasta ahora no se ha habido ninguna restricción para camiones, así que... Eltoner cruza la bahía de Chisepi, Norfolk, Virginia, o el puente de Chisepi. Eltoner cruza la bahía de Chisepi. Me, bro. ¡Ah, yeah!